...inferiores de Córdoba, devolvió mal Barbona, reclamó mano que no hay de Lenzi y se viene el Pirani por pelota dominada del Pirani para el primero Besombe para el gol, Besombe entre arqueo, Besombe salió mucho, lo tocaron penal, 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 penal penal de Banger sobre Besombe, penal, penal, penal para Central Córdoba a los 31 minutos del primer tiempo una muy buena jugada armada por izquierda que culminó con el pase el gran pase de Pirani para Besombe, se venía abriendo por la derecha y en el camino lo tocó Banger que además se va a ganar la amarilla por protestar el asistente además le marcó al juez que tuvo alguna duda pero en el camino Banger lo tocó cuando Besombe lo había dejado ya desparramado penal a los 31 y la gran chance para Córdoba que aún no jugando bien tendrá la gran chance de los 12 pasos ahora sí la gran chance para Pablo Besombe y todo Córdoba que va a ir ante el arquero Banger Besombe frente a Banger con derecha, Besombe remató ¡Gol! 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 de Central Córdoba a Rosario Pablo Besombe del penal lo fusiló y el propio Besombe lo cambió por gol Lenzi, Lenzi para meter al centro, Lenzi en el centro hubo una mano penal penal, 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 penal por mano en este caso de Sebastián Naut había metido centro Lenzi, penal y amarilla además para Naut el número 2 que metió el brazo a instancias del asistente también el juez no dudó marcar el penal segundo penal para el charrúa va a repetir me parece Besombe a los 28 del segundo tiempo la gran chance para que Córdoba ahora sí lo liquide otra vez Pablo Besombe ante el arquero visitante Banger dos veteranos del ascenso, dos que se conocen muy bien en el primer penal ganó la pulseada veremos si repite el gran favor de Central Córdoba con 35 años va a ir Besombe ante Banger Besombe a Mago, remató ¡Gol! ¡Gol! Besombe ¡Gol! 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 ¡Gol!